Convocar a Dixon y se piensa que un jugador, uno, como Grueso, Grueso tiene la edad de Ceballos, por si acaso, y ese sí tiene la edad, tiene la edad de Ceballos. Grueso, su vez, tienen la misma edad. Si usted convoca a Grueso y se piensa que Grueso o Méndez o Cifuentes van a cubrir ellos solitos 7.000 metros cuadrados, que es la cancha. Error. Porque en la selección se necesitan un 5 u un 8 que sean abarcativos. ¿Abarcativos qué significa? Que se complemente bien, Grueso, como lo hace con Cifuentes, con Moisés, con Franco, con quien le pongan por allí. Ese es un 5 abarcativo. Si el técnico ve que Dixon, que a veces no lo juegan de 5, sino que lo tiran como interior defensivo, es un 5 abarcativo. Pueden preguntarle al profesor, los que duden, que es un abarcativo. Aquel que cuando no está en la circulación de la pelota, es un compensador. Está ahí, alerta, alerta, cazando, cazando la presa. Llega el objeto y va a ayudar a la espalda del compañero a achicar. O es esa clase de jugador, porque Sánchez utiliza esa clase de 5 u 8 que se ponen detrás de la pelota. Un compañero está marcando y él se pone detrás de la pelota. Significa que el que viene en contra de nuestro arco no puede tirar la pelota hacia atrás. Y esa marca la hace bien Ecuador. No puede tirar la pelota hacia atrás. No fue bien con Argentina. Lástima que tuvo a Depol con las luces encendidas y a Enzo. Pero esa marca la hace Dixon. Yo con todo respeto a un buen amigo que es Dixon, todo lo que quiera. Esa es la pregunta. Por ahí entremos. Si Dixon diría, yo voy a hacer un rol complementario, voy a hacer un jugador versátil, voy a hacer una marca abarcativa, puedo jugar de 5 y de 8, y yo voy a pelear el puesto agreso, estamos hablando de otra cosa. Pero el escenario de eso, de que yo pensé, yo imaginé, yo creí, no entra. Hoy la selección tiene...